Lamentable que el exgobernador Fausto Vallejo Figueroa haya tenido que doblegar si renunciara a su convicción política para apoyar a José Ascensión Orihuela a cambio de la liberación de su hijo Rodrigo, expresó María de la Luz Ramos Núñez, candidata al gobierno de Michoacán por el Movimiento de Regeneración Nacional. Y la gente pues lo tiene que doblegar, que es el caso del exgobernador, que por la libertad de su hijo, pues se une a Chón, él estaba ya en arreglos con otro candidato. En entrevista, Núñez Ramos dijo que como mujer celebra que el joven regrese a su hogar, pero destacó que esta situación deja en claro que los priistas se siguen valiendo de artimañas, burdas y corrientes para permanecer en el poder. Son burdos, son corrientes, nos dejan muy claro quiénes son ellos, nos deja muy claro de qué manera hacen sus arreglos. Me da gusto por el joven, me da gusto por su mamá que ya tendrá a su hijo libre, pero pues esos estilos y esas formas del PRI nunca se les van aquí. María de la Luz Núñez también se refirió a la guerra sucia que con la repartición de panfletos fue un objeto la candidata del PAN al gobierno del Estado y dijo que ella está preparada para enfrentar cualquier situación similar. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.